Compañeras, compañeros diputados, diputadas, con su venia, diputado presidente. Yo creo que si ahora nos viera la sociedad mexicana, cómo estamos trabajando, nos dirían, qué bonitos muchachitos diputados, se unen para hacer justicia. Y efectivamente no se les va a regalar nada a quienes tal pareciera que venían a pedir limosna todas las veces que había sesión aquí afuera del recinto. Adultos mayores que no tienen ni para comer. No se les va a regalar nada. Simplemente se les va a regresar lo que les habían robado. Porque ellos hicieron esa aportación cuando estuvieron trabajando de braceros en Estados Unidos de América. Como lo están haciendo muchos que no encuentran ninguna posibilidad de trabajar en su país. Tienen que ir a buscar, a tocar puertas al extranjero. Efectivamente se robaron su dinero. Y qué bueno que ahora le hagan caso a la Cámara de Diputados. Porque este caso se viene tratando desde hace años. Y algunos de los luchadores por esa justicia ya murieron. Ya no vieron el que le regresaran su dinero. Sin embargo, quedan más de 180 mil que están esperando que en una sola exhibición le regresen su dinero. Ojalá y que así como en este tema se busca hacer justicia, logremos en otros temas. En que ya no tengan que trabajar un año los adultos mayores para ser pensionados por el Seguro Social. ¿Quién les va a dar trabajo? Nadie les da trabajo a los 40, 50 y mucho menos a los 60 años. Felicidades a mis compañeras, compañeros diputados de Acción Nacional, del PRI, de Nueva Alianza, de Convergencia, del PT. Del PRD que trae esta lucha desde hace años. Porque ahora sí nos pudimos poner de acuerdo para lograr justicia. De veras, ojalá y nos pongamos de acuerdo para hacer justicia en otros temas. Y que el gobierno federal, que ahora se le aprobó un presupuesto de más de 3 billones de pesos, 3 billones de pesos, va a desprenderse de 4 mil millones de pesos para regresarles su dinero a los exbraceros. ¡Qué bueno! Y enhorabuena también por las diputadas y diputados que se está viendo el trabajo. Y qué bueno que se va a ver ahora en las mesas, en los bolsillos de los exbraceros. Enhorabuena a diputadas y diputados.